quien ha sorprendido estas últimas semanas en el desafío es nada más y nada menos que la más bella natalia natalia ha sorprendido con su desempeño ha eliminado a varios participantes eliminó a didson y a glock de beta y además de eso en las últimas pruebas lo ha dado todo y ha demostrado el por qué merece estar en este desafío aunque estos últimos meses es que viene a mostrar realmente sus capacidades de igual manera estaba en toda la competencia lo cierto es que en la prueba de ayer sorprendió tomando la delantera la mantuvo y la sostuvo hasta el final de la prueba fue la primera mujer que llegó con buena diferencia y distancia de las demás niñas incluso de la darling y de carola en que tanto criticaban y decían que natalia era floja ahí las dejó calladas ahora natalia se ha convertido en una de las contrincantes más fuertes y con más posibilidad de ganarse el desafío porque está convencida de todas sus capacidades y las está demostrando definitivamente la final según como han venido demostrando en las competencias sería entre natalia o karin